¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez este video se va a tratar de algo que necesito hacer aquí en el estudio, se los muestro. Pues resulta que yo no tengo un escritorio como tal, un escritorio formal para poder trabajar. Cuento solamente con una mesa de la computadora, cuento con un mueblecito en donde pongo mis cámaras, donde pongo los lentes, donde está el dron, algunos otros accesorios y pues todo en este momento desacomodado. Bueno, aquí tengo mis tripies, la cámara profesional y la cámara deportiva, junto con estas luces de LED y junto con esta de aquí. Bueno, pues este es el pequeño estudio. Ah, el otro importante es este sillón. Ya saben, la idea creativa ahí está. Pues tengo estos orificios aquí donde van a bajar unas lámparas, que desde que construimos esta parte de la casa no las he podido poner porque no sé a qué altura van a quedar, si cómo iba a ir el escritorio. Pero bueno, la cosa es que no tengo el escritorio y lo voy a construir. Tengo madera reciclada de un mueble que hice hace un par de años para la cocina. Entonces, como ya remodelamos abajo, esa madera ya no nos sirvió y se tuvo que quitar. Entonces, no voy a comprar nada en este momento, solamente pijas y recesor para poder asmar mi escritorio. Entonces, pues acompáñenme a ver este video, a ver cómo nos queda. A ver si no la jeteamos, ¿va? Cuídense. Ok amigos, ahora lo que vamos a hacer es desocupar toda esta parte del estudio. Vamos a quitar el mueble, las luces, la mesita con la computadora. Realmente nada más esto de aquí. Lo que tengo de este lado no me estorba, solamente podría moverlo de un lado a otro. Y pues estas luces de aquí, pues no me estorban, entonces esas pueden quedar ahí. Y vamos a traer aquí la madera y vamos a empezar a pegar y atornillar para ajustar. Entonces ya la pintura de todo eso lo veremos hasta el final. Ya una vez que vemos cómo queda el mueble, pues ya le daremos la mano y todo lo que tenga que hacer para que quede perrón el mueble, ¿va? Entonces, pues adelante. Sigamos. Bueno muchachos, lo primero que vamos a hacer es armar el cubo que va de este lado, lo que va a ser la cajonera. Vamos a la obra. Vamos a hacer es armar el cubo que va a ser armar el cubo que va a ser armar el cubo que va a ser armar el cubo. Vamos a hacer es armar el cubo que va a ser 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 armar el cubo. Amigos, les voy a mostrar mi avance. Ya está todo lo que es el escritorio montado. Esta parte del escritorio aún no la fijo Porque creo que la voy a pintar Afuera, pero bueno Más o menos así va a quedar Aquí la cajonera, esta parte Donde va a ir la computadora Y este va a ser la repisa del lado izquierdo Donde voy a poner otras cosas Aquí abajo voy a poner todavía Un par de requisitos Para guardar Mis tripies y varias cosas Pero pues bueno Ya va tomando forma ¿Cómo se ve? Le falta pintura, pero se hace más adelante Amigos Este es otro día, ayer les mostré Cómo iba quedando más o menos el escritorio Ahorita tuve que voltear esta madera Porque lo que voy a hacer es rezanar Cuando llevé a hacer el corte de esta madera El carpintero Pues no hizo un trabajo Perfecto aquí Entonces lo que voy a hacer es rezanar Y voy a usar el mismo acerrín que me está quedando De lo que yo tuve que cortar, un poco de resistol Hago la mezcla Sello aquí Y ya puedo poner este sobre la tabla Para que no se eche a perder pronto esta parte de la madera Entonces así ya nos va a durar bien ¿Vale? Vamos a hacerlo Bien amigos Pues ya terminamos ese dato de armar el mueble Ya de ver cómo va a estar Vieron que ya lo lije y todo Entonces ahorita lo que vamos a hacer Es rezanar Voy a usar esta pasta para rezanar madera Lo voy a colocar en todas estas orillas Y en donde quedaron las pijas En donde se unen los cajones Aún no decido de qué color va a quedar Pero pues ya se me ocurría algo en el transcurso del tiempo ¿Van? Pues ya terminamos de empastar En este momento ven algunos detalles Eso es muy normal Ya nada más que seque Vamos a lijar para que ya quede todo parejito Pues ya terminamos este paso Entonces vamos a esperar ya hasta mañana Para que seque Y seguimos con lo demás Y seguimos con lo demás Amigos ya terminamos de pintar el escritorio Ya pusimos lo que son mis lámparas Acostamos esta de aquí Y pues ya nada más Vamos a terminar de montar Y encender las luces Para que vean como se ve Y dar una limpiadita a todo esto Porque vean Hay un poquito de tiradero nada más Entonces vamos a recoger Y con esto terminamos Y ya se los muestro al final ¿Va? Vamos Y ya se los muestro al final Amigos pues que creen que ya terminamos Estamos ya aquí en el estudio Repasando lo que acabamos de hacer Se los voy a mostrar Tengo dos juegos de luces Una que son luces tenues Y pues lo que es la luz principal En este momento estoy usando la tenue Porque Pues para apreciar Para apreciar como se ve Que se ve bonito Me gustó Me gustó Entonces se los voy a mostrar ¿Está bien? Vamos a dar la vuelta a la cámara Para que vayan viendo Cómo está Miren Ahí está el escritorio Le puse una luz En la parte de abajo Abajo de la computadora Por eso se ve así ¿Cómo ven? Les gusta Porque a mí sí Y esta es la luz tenue Tengo el otro apagador Con la que da más luz Por sí necesito que se vea mejor Pero miren Se los muestro más a detalle Miren que aquí Cómo quedó Está el escritorio aquí Donde va la computadora Acá tengo la cámara El dron Mis lentes Ray-Ban Originales de Walmart Una tarjeta sin dinero Celular Mis lentes De la cámara Canon Y pues hay demás chucherías Pero ya todo acomodado Por fin Me falta esta parte de aquí Todo el cablerío Y hacer un hoyo Aquí en el escritorio Para poder pasar los cables Por abajo Para que no se vea Así como está en este momento Pero pues ya Terminamos por fin Nos costó un poquito De trabajo Fueron tres días Porque no teníamos toda la mano Y disponible al momento Entonces tuvimos que ir Digamos que improvisando Al momento Haciendo cosas Haciendo algunos cambios Algunos ajustes Pero pues ya Terminamos por fin Les comento Yo solamente me gasté 300 pesos En lo que fueron Pijas Tinte Barniz Resisol Porque ya toda la madera La tenía Pero si tú no tienes madera Y la vas a comprar Pues una hoja de triple Y te cuesta Entre 350 a 400 pesos Dependiendo el grosor Y lo puedes hacer muy bien Como ven a mi Me quedó perfecto Digo Me quedó muy bien Me quedó muy usable Bastante cómodo Como lo quería Pero vamos Un escritorio con este tamaño De este tipo Te sale alrededor de Dos mil Tres mil pesos Comprándolo nuevo Son mejores acabados Es cierto Pero si no tienes la posibilidad O tienes madera Que quieras usar Pues mira Y te gastas 300, 400 pesos En ello Así es que amigos Desde aquí Desde mi nuevo estudio Les doy las gracias a todos Por ver el video Suscríbanse por favor Si les gustó Compártanlo Denle like Pues ya saben Las vistas Y el tiempo de reproducción Nos ayuda mucho Así es que pues Los dejo con esta última vista Gracias Y pues A trabajar Los dejo en su casa